Y el... y el... ah, y el liste, ¿es Alba? ¿Y es Alba? Pai ¿Alba? Dime Ah, vale, vale Bueno, voy a echar amarillo el Axel, echar el Axel, no lo voy a ver No me puedo ver Eh, eh, eh Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Para, para, que no llevo ni arma, coño Pues levanta las manos ¿Qué cojones hace parándome? Levanta las manos ¿Qué? Que levanta las manos Que te estaba diciendo, joder, que frenes ¿Habéis ido de alguna forma específica o no? Mira, regístrame, no llevo arma De Águila, creo Tirame todo lo que tengas en el suelo ¿Y qué ropa es esa? ¿Un correto de Águila? Tirame todo lo que tengas en el suelo ¿Está ahí la ropa? Ah, aquí no Levantame las manos Levantame las manos Roberto, te tiro las cosas o no? Eh, ya estoy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos, compi Dale, 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 dale Manu ¿Dónde estás Manu? Confíese, no me dio ni un segundo ¿Dónde estás Manu? Confíese, no me dio ni un segundo No, compi Comi, compi, jod** Ma' Porque pone abajo en la carretera ¿Vero? ¿O eso es a cada persona? Eh, salvo ¿Qué? He bajado el video y me quedas con una puta colega He ponido 5x4 son normales Pero tengo que ponerme a grabar video no de estas cosas Yo por la mierda el G4S que no hace una puta Por la carretera para allá Madre mía tío que asco de policías Eh si tengo arma Sube 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 Te voy a dejar la moto por ahí tío Salva Eh una pregunta ¿Se puede poner la multa y después llevar a hospital? Eh no Es que le he dicho Quiero asistencia Ya pues has visto ya los rayos que me pillo yo Cuando la policía hace lo que se le da a punta Ya solo porque es policía Aquí están los pocos que buscamos Toma de los pocos ¿Quién es? ¿Dónde? Ha hecho tirado aquí John Diablo tío Sin coche y ni te ando a pagar Me da puta mierda ¿Dónde están Salva? Aquí ya está ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo han saltado la dehesa tú? ¿Lo de la mochila que van corriendo al hospital? Ajá ¿Estáis en Diablo? Espérate, espérate Déjalo Si tenemos rol previo podemos ir Y matarlo aquí directamente ¿Sabes? Yo digo que el de la mochila tiene Oh, hay poli ¿Y quiénes de ellos son? Me está petando Me está petando un viaje esto Pues no vayas entonces Porque se van a dar cuenta Y se van a chivar tú Tú sabes como la gente Y luego los policías Con el hecho de quitar un arma tú Se vuelven loco Pero la policía se ha dejado el coche policía abierto Joder, no dan abasto aquí los médicos Por Bambi Ahora, ya está ¿Bambi? Eh, no, yo soy el de la careta de águila Pero es que hay dos con careta de águila Uno vestido y otro sin vestido Vale, pues tú te encargas del de la mochila, ¿vale? Vale, pero... Tú que eres el que te ha ido para afuera, ¿no? Ajá Hostia Pero para que se vaya al policía lo voy a matar ¡Señor! 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 Ya se va corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Y se me va Eh, una preguntita, señor Para... Para la próxima vez No te metas con que no debes, ¿vale? Vale, tiene una aquí en ver, tú Vengamos a venderles... ¡Vente, hermano! ¡Ven, ven! ¡Salva! Que este tiene una aquí, ¿eh? El coche ¿Tienes que damos? ¿Te has cerrado o te lo has dejado abierto? Tienes que damos a ver... Solo tres, ¿no? Venga, vale, chavales, me llevo el Land Rover suyo Nissan Patrol corto Ese... ¡Ah, vale! ¡Ah, hijo de puta! ¡Venga, chavales! Espérate, espérate, espérate Hombre, espérate, espérate Hombre, espérate Hombre, no, espérate Hombre, no, cabrón, ¿qué quiere que vayamos a correr en este tío, o qué? ¡Venga, chavales, que me lo llevo a vender! Pero yo te digo por el hecho de que si lo vende luego tú tienes que venir a patas, ¿sabes? ¿Cuánto vale el bicho ese, salvo? Este, el coche de lo han robado ¿Qué haces robando coches tú, científico? No, pero eso es un Megane y... ¿Eh? Me dan 10.000 boleros, eso sí Bueno, para mí me vienen bien 10.000 pavos, ¿eh? Es verdad, si tú me dejes pajo, cabrón Sí, pues no sé qué te voy a dar No robar salvatores Zinx, bro ¿Eh? ¿Eh? Y el MS ahí tan tranquilo, pero te quieres ir a la mierda, tío A fin me ha maturado el MS, tío Pero, pero, pero déjame subir Mira, mira, mira Y este coche es de unas personas que me han intentado... Joder, ¿eh? Jaja Cuatro muertos, cuatro muertos y un coche menos, bro Uy, lo que te ha faltado para atropellarme Pero entonces...